El texto de San Lucas Nos regala el Señor hoy el texto de San Lucas en el capítulo noveno de los versículos 46 a 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande entre ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también el que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre Pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es una discusión de nunca acabar ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que tiene el mayor mando? ¿Quién puede más? ¿Quién hace más? Y Jesús dice No puede ser así entre mis discípulos Entre mis discípulos reina el amor Entre mis discípulos debe siempre ser el amor lo que lleve a la grandeza Porque la iglesia viene a ser como este conjunto de flores Son flores que están distribuidas en diferentes partes, ¿verdad? Y hay de diferentes tamaños Hay unas más lozanas, otras ya un poco más marchitas Pero todas forman parte de un hermoso carretel Que luce hermoso desde esta bella casa de Villa Clara en Manizales Lo importante es que cada una de estas florecillas Esté cumpliendo su papel Es lo importante que nosotros, donde estemos Llevemos un papel de amor en sencillez Y simplemente diciendo Hago lo que el Señor me pide que haga En el sitio donde Él lo desee Y todo ello a través de aquellas personas Que me aman y que me llevan adelante Celebramos hoy la memoria de San Vicente de Paul Un hombre que formó iglesia Porque quiso que su comunidad llevara a todos amor y gracia Nos bendiga el Señor Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!